El proceso de la población en nuestro municipio, ¿a dónde se están viendo las ayudas alimentarias para nuestra población? ¿Cómo vamos a hacer para sostener a la población durante toda esta pandemia? Sabemos que es mucho, muchas personas las que estamos sufriendo, pero la política pública de víctimas es sagrada y el recurso no se toca. Por eso queremos que el alcalde nos dé la cara.